La misión de Poseidón La misión de Poseidón La misión de Poseidón La misión de Poseidón ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy listo! ¡Nos! ¡Próeseche! ¡Estoy listo! ¡Malista! ¡Estoy listo! 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 Vulo me. Me ta leves. Éτοi me. Né. Lége Vulo me. Éτοi me. Né. Lége Pani. Prostagma. Vulo me. Esvolí. Prostagma. Málisla. Lége. Éτοimos. Kallós. Éτοimos. Prostagma. 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 Vulo me. Prostagma. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Próσταγμα? ¡Vritom! 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 ¿Próσταγμα! ¡Vritom! ¡Próeseche! ¡Próese! 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 Che... Nei. Esto... Vullo me... Nei. Leige... Arthos. Légué Vúlome Éτοimos Vúlome Éτοimos Vritómos Légué Né Málisto Lege Málisto Né Étimos Étimos Vritómos Vítómos Vítómos Málisto Étoimos Vúlome Vítómos Étoisos Órthos Légué Órthos Vúlome Próσταgmá Vúlome ¡Gracias! Sí, sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ Niangi ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Las dos mean Met utiliseσusoté! ¡Las dos! ¡Las dos-es! ¡Las dosen! ¡Las dosen! ¡Losos Hamm마ce! ¡Vúlame! ¡Paniché! ¡Próseche! ¡Ésto! ¡Né! ¡Vúlame! ¡Próseche! ¡Malésta! ¡Lége! ¡Ésto! ¡Lége esto! ¡Éτοιμο! ¡Malésta! ¡Vúlame! ¡Éτοιμos! ¡Ésto! ¡Malésta! ¡Ésto! 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 ¡Próseche! ¡Próseche! ¡Né! ¡Lége! ¡Vúlame! ¡Lége! ¡Paniché! ¡Étimos! ¡Vúlame! ¡Ésto! ¡Próseche! ¡Paniché! ¡Vúlame! ¡Próseche! ¡Étimos! ¡Malésta! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Né! ¡Lége! ¡Próseghe! ¡Vúlame! ¡Étimos! ¡Kalos! ¡Próseghe! ¡Vúlame! ¡Próseghe! ¡Próseghe! ¡Étimos! ¡Vúlame! ¡Vúlame! ¡Próseghe! ¡Próσταγμα! ¡Éστω! ¡Lége! ¡Lége! ¡Caños! ¡Ees boli! ¡Próσταγμα! ¡Vúlame! ¡Vúlame! ¡Lége! ¡Né! ¡Lége! ¡Málista! ¡Próσταγμα! ¡Lége! ¡Málista! ¡Próσταγμα! ¡Vúlame! ¡Éστω! ¡Málista! ¡Vúlame! ¡Éστω! ¡Vá cidade! Néanamont ¡Próσταγmá! ¡Étimo! ¡Vúlome! ¡Né! ¡Étimos! ¡Né! ¡Próσταγmá! ¡Orthos! ¡Né! ¡Étimos! ¡Pánico! ¡Kalos! ¡Étimos! 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 ¡Eis machín! Lége... Vulo me... Étoimos... Ortos... Prostagma... Ésto... Étoimos... Né... Né... Málesta... Vulo me... Related... Né... Lége... Panzer... Caló... Lége... Né... Prostagma... Prostagma... Caló... Étoimos... ¡Volume! ¡Volume! ¡Carlos! ¡Volume! ¡Volume! ¿Vos es? ¡Volume! 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 ¡Gracias! ¡Poro! ¡Vulo me! ¡Pani! ¡Vulo me! ¡Legene! ¡Vulo me! ¡Kalos! ¡Poro! ¡Poro! ¡Legene! ¡Poro! ¡Vulo me! ¡Legene! 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 ¡Paní! ¡Caulás! ¡P context Germany vosotros donde uno ¡Yues machin! ¡Paní! ¡Vulame! ¡No se sé! ¡Calqués! ¡Délimos! ¡Vulomé! ¡No se sé! ¡No se sé! ¡Lelégeo! ¡Orthós! ¡Étitμη! ¡Né! ¡Étitubos! ¡Calqués! ¡Lelégeo! ¡Légeo! ¡Légeo! ¡Volí! ¡Lelégeo! ¡Calqués! ¡Lelégeo! 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 ¡Gracias! Fue. ¡Étifas. ¡Étifas! 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 ¡Próstagmá. ¡Étifas! ¡Foró! ¡Étifas! ¡Étifas! ¡Eso es más fácil! ¡Próstagmá. ¡Plejame a los! ¡Camos huye del centro urbano! ¡A por él! ¡Camos! ¡Coro! ¡Posese! ¡Isbolí! ¡Hetimos! ¡Fulo! ¡Hetimos! ¡Pan! ¡Fulo! ¡Pan! ¡Orzos! ¡Orzos! ¡Posese! ¡Posese! ¡Ros! ¡Hetimos! 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 ¡Kalos! ¡Hetimos! ¡Hetimos! ¡Eisbolí! ¡En otra ocasión, Arcanthos! ¡Tú suerte sea como ahora! Y yo estaré ahí para verla. Tu cabeza colgará de mi mástil atlante. Al menos uno de los hijos de Poseidón sigue del lado de nuestros enemigos. Cargad el tridente a bordo. Lo devolveremos al Atlántida inmediatamente. ¡Gracias!